¿Qué es la pandemia de la pandemia? ¿Qué es la pandemia de la pandemia? Nos toca abogar siempre por el bienestar colectivo, no los intereses particulares. En esa tesitura me parece de suma importancia tratar el tema de las elecciones presidenciales y congresuales actualmente pautadas para el próximo 17 de mayo del año en curso. Esta semana vence el plazo de la Junta Central Electoral para que todos los partidos políticos sometamos nuestras opiniones respecto al aplazamiento de la fecha para celebrar estos comicios. Hemos visto con mucho interés las diferentes propuestas, incluso recomendando mover la fecha para el mes de julio, intentando así cumplir con el mandato constitucional que exige el traspaso del mando el próximo 16 de agosto, así evitando una posible extensión del período presidencial. En teoría, estos planteamientos lucen bien, pero es importante alcanzar una solución viable que evite poner en riesgo a todos los dominicanos innecesariamente ante un contagio de alto riesgo que hoy merece toda nuestra atención. Para poder tomar una decisión de esta envergadura debemos analizar bien nuestra realidad y aceptar las grandes limitaciones ante un contagio que ha doblegado hasta las más grandes potencias del mundo. Estas naciones tan poderosas como China y los Estados Unidos que gozan de condiciones mucho más favorables con una infraestructura de salud adelantada, una economía robusta y donde imperan el orden administrativo y la disciplina jurídica, tienen más de dos meses combatiendo esta pandemia. En China, hace algunos días tuvieron que declarar el cierre de emergencia del condado de Gia en la provincia de Henan, con más de 600 mil habitantes, por nuevos casos de contagio. Asimismo, en los Estados Unidos, el presidente Trump acaba de extender el período de aislamiento por 30 días más, alargando hasta finales de abril o principios de mayo la cuarentena por recomendación directa de los expertos de la comunidad médica nacional e internacional. Entonces, ¿qué podemos esperar en la República Dominicana, donde nos hemos visto en la obligación incluso de alquilar algunos centros médicos para poder cumplir con la demanda del COVID-19, donde aún vemos cientos de detenidos diariamente por no acatar el toque de queda impuesto por el Poder Ejecutivo y donde percibimos que las condiciones de aislamiento o de distanciamiento social no se han podido llevar a toda la población, sobre todo en las áreas más empobrecidas que representan la gran mayoría? No tenemos controles adecuados ni suficientes en estas áreas marginadas, ni acceso ilimitado a las pruebas del coronavirus y, menos aún, condiciones de salubridad que nos permitan detener en un corto plazo de tiempo la propagación del virus. Es igual de importante señalar que el Departamento de Estado de los Estados Unidos informó al Consulado General de la República Dominicana en New York, por medio de la nota diplomática número 20-534 del 26 de marzo, que debido al coronavirus no se podrán celebrar las elecciones presidenciales y congresuales en el territorio norteamericano, sino por correo u otro método que no requiera la presencia física del votante. Esto pone en evidencia dos puntos muy importantes. El primero es que los Estados Unidos están convencidos por todas las informaciones que maneja el gobierno a muy alto nivel, que para el mes de mayo las condiciones de pandemia en su territorio no serán óptimos para celebrar estos comicios. El segundo punto que debemos tomar en cuenta es que al cambiar las reglas del juego para todos los dominicanos de la diáspora, estaríamos privando de un derecho constitucional a cerca de 600 mil ciudadanos registrados todos para votar en el padrón de la Junta Central Electoral embestido por la legítima facultad de elegir al candidato de su predilección. Los dominicanos de la diáspora merecen respeto, merecen ser escuchados y tomados en cuenta. No podemos seguir beneficiándonos de sus aportes a la vez que desconocemos sus auténticos derechos ante decisiones que afectan a todos los dominicanos. Sé que para muchos, incluyéndome a mí, la idea de aplazar las elecciones es un asunto delicado, pero necesitamos enfrentarnos con sinceridad a estas circunstancias, pensando en todos los dominicanos que hoy nos vemos afligidos por esta epidemia y aceptando responsabilidad y tomando decisiones sensatas que nos permitan superar esta extraordinaria prueba, a la vez que minimizamos el riesgo para la mayoría de los dominicanos. Entiendo que ante nuestra realidad es imposible fijar una fecha precisa de cuándo habremos superado este proceso y cuándo las cosas volverán a su normalidad. De hecho, debo ser aún más claro. Es una irresponsabilidad hablar de elecciones en estos momentos de tantas vicisitudes. Es por eso que nuestra propuesta es sencilla y lógica. Debemos invertir todos nuestros esfuerzos en juntos erradicar la propagación de esta pandemia. Una vez que hayamos logrado controlar la situación, pues entonces podremos retomar el tema de las elecciones para pautar una fecha ajustada a esa realidad en ese momento. No podemos seguir desperdiciando recursos en unas posibles elecciones para luego tener que cambiar la fecha. Asimismo, es igual de importante priorizar la participación de todos los dominicanos de la diáspora y para eso debemos escuchar la posición del gobierno norteamericano en cuanto a la posibilidad de celebrar los comicios en las demarcaciones donde viven nuestros hermanos dominicanos. Este criterio lo hemos conversado y consensuado con los demás miembros de nuestro partido Nacional Voluntad Ciudadana y estaremos entregando formalmente a la Junta Central Electoral nuestra posición de la mano de nuestro presidente, el licenciado Juan Coen Sander. Busquemos soluciones, hagamos propuestas y vamos a trabajar, pero sin banderías políticas, sino como dominicanos, todos juntos, pues en nuestra unidad está nuestra fuerza. No podemos permitir bajo ningún concepto que siga imperando la irresponsabilidad en este proceso. Hoy vivimos una incertidumbre mundial y aún no vemos la luz al final del túnel. Tenemos un contagio global que afecta a todos los ciudadanos del mundo y que ha perturbado nuestra realidad. La prioridad en estos momentos es la superación categórica de estas condiciones, tomando pasos firmes para detener la propagación del coronavirus. Con el favor de Dios, muy pronto podremos retomar los seres y el partidismo político. Pero hoy lo importante es la unidad, trabajar como dominicanos para juntos vencer esta peligrosa pandemia. Que Dios nos bendiga a todos y que viva por siempre la República Dominicana. Todo por la patria. Gracias por ver el video.